¡Suscríbete al canal! 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 Se dirigieron, la muerte andaba en el aire, ellos no la prescindieron, como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. Eran muchos los animales, viejos rencores surgieron, rondando tras los jacales, abriendo todos el fuego, así mata a los cobardes, jugando los sacos el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna, va al panteón de vez en cuando. Como quisiera encontrar, una mujer como tú, que para siempre sea mía. Ya me cansé de rogar, y le he podido encontrar, al gran amor de mi vida. En las que antes yo amé, no encontré lo que soñé, porque todo era mentira. Ya que estoy con mi dolor, solo y triste y sin amor, y con mi cama vacía. Cuánto día era por tener una mujer como tú, que me acompañe en mi cama. En mi triste soledad, en mi triste soledad, me dan ganas de llorar, pero me aguanto las ganas. Tal vez yo soy la razón, de mi pobre situación, y de esta vida sin gloria. Pero no es fácil hallar, una mujer como tú, cada quien tiene su historia. Cuánto día era por tener una mujer como tú, que me acompañe en mi cama. En mi triste soledad, en mi triste soledad, me dan ganas de llorar, pero me aguanto las ganas. Tal vez yo soy la razón, de mi pobre situación, y de esta vida sin gloria. Pero no es fácil hallar, una mujer como tú, cada quien tiene su historia. Un 19 de marzo. Un 19 de marzo. Un 19 de marzo. Un 19 de marzo, un 19 de marzo. Un 20 de marzo. Un 19 de marzo. Un 19 de marzo, en mi triste soledad, me dan ganas de llorar con las meninas. El rocío de los pobres Y el alazán de los ricos Gritan los democoritos Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Y el alazán por liguero Contestan los democoritos Contestan los democoritos Contestan los democoritos Y el alazán de 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 los democoritos Contestan los democoritos Y el alazán de los democoritos Y el alazán de los democoritos 150 años Conequeando El Ijeito rentado Es mierda